Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Vamos, vamos Está un poco pesadito para mí, espérate Si anda pesadito, como más rápido Si no nos come Si, después capaz de mejorar Abajo, abajo, abajo A ese boludo, no tiene que estar libre Ay, me demoro, me aprecio Dale, dale Bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a hacer esa, lo que dijimos antes Obvio que este desagero Tirale, tirale afuera estoy Si, si, pero que Ahora, ahora Cura rival Agh 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 ¿Para Cristian? Eh, para Cristian, dáselo, Max Pues aquí es Chris, este lad, que puede aportar a ti mismo, bajo el jardín Si puede salir con Dani Oh, para A ver Dáselo, ¿podés dáselo a Rubio? Que la cambie de Rubio Rubio, vení Ah, acá está, para Ah, más a la derecha Ahí, ahí Dale, dale, que se acabó el último No sé Ah, no, la domino mal Para atrás, boludo, para atrás Ah, Lucho y yo Bien Bien, bien, bien Vamos, vamos Bien, bien Ponete grande, ¿cuándo es? Bien, bien Eso Ah, bien, bien, igual Ah, me ganó la posición, boludo, me empujo Bien, bien 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 Sí Voy, voy, voy Buena Muy buena Muy buena Muy buena Está bien, sniper Sí Probemos un poco más por la izquierda Uh, bueno Probemos un poco más por la izquierda ahora Ah, Dios Ah, Dios Bien 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 Buena Bien Leí muy Me acunté muy bien abajo Bien Lucho Lucho Acuérdense que ahora no está ahí, Banes Va Lucho Luego descargó con el bot, o buscó más a Lucho Sí, si está solo descarga con el bot Ahí como recién Ahí como recién, ¿eh? Lucho, parece que está bien parado ahí No que no llega así de solo Ah, ¿cómo? Hijo de puta Ahora va a ir a las áreas amplias donde tienen un vinger esperando Estoy, estoy Está bien Un poco Bien Vamos No salgas tanto, Daniel Deja que vaya al bot Deja que vaya al bot Ah, el control es lo mío Muy bueno, muy bueno Arriba, Nepe, para acá arriba Eso ahí Adelante, Messi, para adelante Eso ahí Sigue Sigue Tiento a la segunda Vamos a... Ohhhh Qué goles ¿Hasta cuándo no iba a entrar el balón? ¿Hasta cuándo no iba a entrar el balón? Un gol de Iván me mató ahí ¿Dónde le queda? Vamos Vamos Un gol de Iván me mató Un gol de Iván mirada Y eso ha abierto el statistics 1-0 la vez 25 No, estaban tantoy todos los botones Piensa que como juegan por el J ответόν Tranqui, boludo, tranqui Aguanta que esta solito Ojo Cristian, entra Bien Desmarquense, desmarquense, muevanse Todo bien 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 Arriba Eso Nacho, bien Bien Só para avisar que estoy con un poco de atraso aquí Vamos Bien 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 Lobita, bien 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 Uff Nacho Nacho La frente Un pego No Aquí se concentraba, vamos No quedarle nada Bien No 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 ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Torres! ¡No te vengas por acá! ¡No, no! ¡Ahí! ¡Para, Nacho! ¡Para! ¡No estés tan al pique, Nacho! ¡Porque están... ¡Aguantá un toque! ¡Sí! ¡Aguantá un toque! ¡No estés tan al pique! ¡Si no, necesito un poco de apoyo, pases! ¡Sigue, sigue! ¡Sí! ¡Esperá que se repase un poco el tiempo y ahí sí empieza con los piques! ¡Porque ahora están marcando mucho en el medio! ¡Así que mostrá temas como son de pase! ¡Me acuerdo! ¡No quería mandar pase! ¡Tocé el de X para marcar! ¡No hay más! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Toy! 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 ¡Chau! ¡No está por ese! ¡No está por ese! ¡Va a larga! ¡Bueno, yo lo estoy dando a la dessa! ¡Va a larga! ¡Yo no lo puedo dar a la dessa! ¡Aaah! ¡Pues ahí Lucho! ¡Si, si, tranquilo! ¡Ah! Salimos mal ahí... ¡Si! ¡Salí yo mal! ¡No te vi en juego a Rubio! ¡Estoy en primero! Uff, corre de atras este, un poquito más cerca ahí Maxi Tomalo un poco más cerca Se la tiran siempre así, arroja directo Que es bastante alto Veneno Por la banda, por la banda Eso bien, tranqui Irvance Muy bien Sí, sí Uff, muy buena Uff Hola Muy buena Buenísimo El Messi delisionado Fue espacio, ¿no? Fue muy fuerte, mira Bueno, bueno, bien ganasado, bien peleado Bien, vamos para adelante Bien, bien marcado ahí todos Pica, Nyper, pica Sí, Nyper Acá, Nyper, si quieres apoyar Ah, cierto que tiene el Aves, Nyper Bien, Nubio, tanque Ahora Acá Minimal, minimal Ahí, ya estaba muy presionada para tocar con el Saga Bien, Nyper Va a ganar y acá warning Vale Sin S mandatory Y чтоб... Sorry okey No... Ay, yo estoy le da Good Tal vez Bien Va a ganar El gol Atento a ese, tomalo, tomalo el rojo este, Maxi Toma el rojo Si, me pasé Vino, no importa, vino igual Que parte sea Acuérdate Lucho, matra Lucho, matra Matra, a la segunda Ay, vos venia Vale, va por ella Ah Yo me acuerdo Está acelerado Iban La aguanté mucho el experimento Ahí va bien Y hizo bien Y hizo guío ir para el medio y volvió 3-1 la línea de score Cuando comenzamos el juego Dani para atrás Arriba arriba Dani Salí igual Dani Tranquilo, sin falta No No, 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 no Vamos, vamos, vamos Sin falta Vale El transition Más cerradito de los cinco chicos Más juntitos Oye, vale Hay que cerrar el medio ahora Marsch Esperen un poco más en la marca No se apresura meter la pata Te voy a tocar un buen de cerca Ojo hay variada Vamos a agarrar la contra, estamos bien parados Le agarramos la contra Ayuda a... Si una notificacion Vamos a tener que necesitar ayuda aca Porque se puede afectar Con malo rojo mas segurate No esta vez hay que... Me apoyaron ahi Un 5 que se lleve mas cerca del area por las dudas Pero la tengo yo No, muy bien Pará Me llevo la marca aca Pedila a vos, por la banda Esa Si me lucha vos Ya no No, no tengo pase boludo No tengo pase Tengo pase corto Ay Nach No puedo ir haciendo largo No puedo ir haciendo largo En bot Vamos que quedan 5 dale Ya tengo poco Tranquilo siempre Vamos bot, cara de gara Por la banda Bien, por la banda Por la banda Eso es muy bien No, no Arriba la lucha Buah Perdón mala mía Vamos a los pasos seguros Vamos Mala decisión ahi Tranquilo, tranquilo Adelante, adelante Adelante Nacho Sigue, sigue Ahí esta Ahí esta Ahí esta Eeeh Tienes atrás Tranquilo que es la ultima Si se Tienes atrás Si te gusta dale Voy atrás Ahí esta Que pasa el gas ahi Nacho, ve la apunta lai encima Voy a pegar largo, o no? No lo que está Nacho Vale, pero Le voy a pegar largo, o no? No, no Pasado Aquí yo paso por Slipper Slipper toca a no Nacho Ok Vamo 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 No, vamo 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 Uno solo, uno solo Vamo 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 Arriba la lucha Tuvieron esos dos tiros de mierda, que fue una jugada individual Fue esa jugada individual que tiene el mejor de ellos Ese flaco juega bien ¿Quién es? Totti es, fue el mejor de ellos Roja directa Ok, bueno, sacan foto ahí alguien Sí, yo grabé también Aparte de Cristian Yo acabo de grabar, no, ahorita Después son la idea ¿Por qué se agarra? ¿Por qué se agarra? Siempre lo más seguro cuando hace así momentos claves es fijarse y dar el pase más simple Y sin por el medio, por el medio no, sino por la banda, por la banda lo más seguro Porque te da tiempo que vos vuelvas a tu lugar Si la perdés ¿Se cayó Dani también en el partido? Sí Sí Me sacó una notificación No, 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 no Ah, pues. Gracias. Gracias No, no No, no No Gracias.